¿Por qué te comportas así ahora? Se me hace muy difícil entenderte. No tienes nada que entender, Mehmet. Sí, esta noche estuve contigo. Pero lo hice por tu familia, no por ti. ¿Pero qué dices? Como para variar, no me contaste nada. No sabía que la empresa estaba en problemas. Bajar me lo contó. Así que me acompañaste solo por mi familia, ¿es eso? No porque quisieras estar con tu marido. ¿Así es? ¿Qué pensaste? Que había olvidado todo lo que ha pasado, Mehmet. ¿De verdad piensas que es así de fácil? ¿Sabes cuántas veces me he tragado mi orgullo? Siempre me entrego a ti por completo. Pero luego me siento vacía. Certaines personas me pare方. No, nunca me siento vacía. Sí, esta limitada. Esto siempre va a estar con tu marido.